Vamos a conversar con el señor Teniente, él es Diego Tuapanta, jefe del Eje Vial E35 Sur, quien nos va a dar más detalles, información actualizada para que la información no se desnaturalice, nos va a contar qué sucedió, qué aconteció en este siniestro a esta hora de la tarde. Señor Teniente, qué gusto saludarle a través de Radio Vigía, informemos al país. Buenas tardes, Teniente Tuapanta, Diego, le saluda jefe del Eje Vial E35 Sur. En cuanto al siniestro suscitado en horas de la madrugada, lo que puedo informarle es lo siguiente. Desde el día de ayer, 6 de octubre, la autopista General Rumiñahui se la cerró aproximadamente a las 15 horas 30. El cierre iba a ser hasta el día de hoy, 0 a 5 horas de la mañana, debido a que están construyendo un paso peatonal a la altura del puente 8. Por tal motivo, se procede a realizar los diferentes cierres. Y de la misma manera, a la altura del accidente ocurre en horas de la madrugada, a lo cual estaba señalizado a la altura del ingreso a Conocoto, se encontraban las barreras de seguridad del patrullero con los compañeros de servicio de tránsito. A lo que manifiestan es que el vehículo sentido Quito-Valle se encontraba habilitada la vía del lado, del costado derecho, debido a que el desvío es por el ingreso a Conocoto, motivo por el cual manifiestan los compañeros que se encontraban en el lugar dando tránsito el vehículo en mención. Hace caso omiso a las barreras de seguridad y a las diferentes señales manuales que lo realizan. Simplemente el vehículo venía a exceso de velocidad, por tal motivo no logra divisar la presencia del patrullero con balizas, las barreras de seguridad. Muy bien. Es oportuno, amigos oyentes, informarle a través de Radio Vigía, la radio de la Policía Nacional del Ecuador, realizando nuestro trabajo y, por supuesto, contrastando la información verídica. Son cinco personas quienes se encontraban en el vehículo. ¿Las características, señor teniente? El vehículo, un vehículo alta gama, color plateado, una Ford Explorer, lo que se puede decir del vehículo. Cinco acompañantes, cinco personas en las cuales han estado un jugador de Liga Deportiva Universitaria que se encuentra acá en el hospital Eugenio Espejo y más adelante también los jugadores que los vamos a descifrar más acá, detalle a detalle. Sí, vamos a realizar el trabajo acá. Para ello, el señor teniente Diego Topanta nos va a dar a conocer más detalles en estos momentos, amigos oyentes de Radio Vigía. Así que es oportuno, señor teniente Diego Topanta, que nos dé los detalles aquí a través de Radio Vigía, señor Gabriel Figueroa. Estamos aquí con la seguridad. Y desde los exteriores vamos a informar con el señor Diego Topanta que nos dé más detalles a esta hora. Son cinco personas, cinco ocupantes en el vehículo, señor teniente. A ver si nos ayuda con los nombres y vamos detallando para que nuestros amigos oyentes también sepan quiénes estaban conduciendo, quiénes eran los ocupantes y de esa manera no se distorsione la noticia. Efectivamente, la información que se recabó como conductor, el señor Roberto Carlos Cabezas Simisterra, jugador del Independiente de Valle, mismo que fallece en el lugar del siniestro. La otra persona que fallece a ser trasladada en el hospital Eugenio Espejo, es el señor Víctor Alfonso Charcopa Nazareno, acompañante. Víctor Charcopa es el que falleció hace pocos minutos, ¿no? Acá lo confirmamos. Exactamente, él fallece en el hospital Eugenio Espejo. ¿No es jugador de fútbol? No, no, él no es jugador de fútbol. ¿Quién más? Ya, las personas heridas, Marco Antonio Angulo Solórzano, jugador de liga, el mismo que se encuentra ingresado en el hospital Eugenio Espejo, área de emergencia, siendo valorado por los galernos de Turdos, su estado es reservado. Crítico, ¿no? Crítico. ¿Qué otro? El señor Solís de Estupiñán, Ricardo, se encuentra en la clínica Cotocoyao, igualmente acompañante, no tiene nada que ver el ámbito futbolístico, igualmente se encuentra siendo valorado en dicha casa de salud. Y el señor Andrés Neptalí Castillo Erazo, en el hospital Enrique Ergarcés, igualmente no tiene nada que ver en el ámbito futbolístico, únicamente acompañante, siendo valorado en dicha casa de salud. Es decir, de los cinco hay dos jugadores, ¿no? El de Independiente del Valle, que lamentablemente falleció, Marco Angulo, que está de pronóstico reservado, jugador de liga, y los tres han sido acompañantes, entre ellos uno fallecido, el caso de Víctor Charcopa, señor Teniente. Efectivamente, las dos personas que lastimó, una de las personas que fallece es jugador de fútbol, la otra persona que se encuentra en estado crítico en el hospital Eugenio Espejo, igualmente jugador de liga, y los otros tres acompañantes que se encuentran siendo atendidos en las diferentes casas de salud. Muy bien, es oportuno conversar desde La Fuente, amigos oyentes, desde el hospital Eugenio Espejo, la policía va a estar acá, ¿no? Dando seguridad, usted desde muy temprano activado, en cuanto a este siniestro lamentable que ha sucedido en la capital de los ecuatorianos. Efectivamente, nos encontramos activados desde el día de ayer, 15 horas 30 que se realizó el cierre, realmente debido al siniestro, todo el personal y talento humano del eje vial, de la descongestión de la avenida de la autopista General Rumiñago, y colaborando desde altas horas de la mañana. ¿Cómo fue el accidente? Si nos da más pistas, señor Teñido. Como le indicaba, el accidente se produce sentido Quito-Valle, entonces el carril del lado derecho se encontraba habilitado, debido a que el desvío es ingresando por Conocoto, donde se encontraban las barreras de seguridad antes del ingreso a Conocoto, y el patrullero con los compañeros del servicio de tránsito. Como le indicaba, el vehículo aparentemente baja exceso de velocidad y no divisa las barreras de seguridad, y a los compañeros y al patrullero que se encontraba con las balizas en el lugar, producto del cual se produce el siniestro de tránsito. ¿Acá nos vamos a mantener, no? Acá en el hospital. ¿Cuál es el trabajo que cumple netamente la policía, nuestra Policía Nacional, señor Teñido? Efectivamente nos vamos a mantener en el lugar, realmente colaborando con los familiares de las personas heridas, y lastimosamente recabando más información sobre siniestro de tránsito, y colaborando a los familiares de los fallecidos. Se ha conversado con el galeno acá del tema Marco Sangulo, porque es mediático, es un jugador, la gente quiere saber. ¿Que ya ha fallecido, que no? ¿Cuál es el tema en estos momentos? Efectivamente, hace 30 minutos se conversó por última vez con el galeno de turno, que lo está atendiendo el señor Marco Sangulo, manifestó que su estado es crítico, y va a seguir en observación para los televidentes. ¿La camioneta tiene que ver el nombre con el familiar de Marco Sangulo? Efectivamente, la camioneta se encuentra a nombre de la hermana de Marco Sangulo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún detalle que quede pendiente, señor Teniente? Siempre es importante también a través de nuestra radio, que darle ese mensaje de seguridad, de prevención a todos quienes nos están siguiendo. Efectivamente, el mensaje como servicio de tránsito es no manejar en estado etílico, hacer tener la precaución, no mantenerse en el celular, igualmente respetar las diferentes señales de tránsito y las diferentes señales manuales que hace el agente de este caso de servidor policial. Le queremos agradecer, señor Teniente. Ahí está, muy amable, gracias.